¡Ale! ¡Venga, vamos! ¡Ole! ¡Bien! ¡Ale! 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Yo soy Julio y vengo de Málaga. Ya está todo dicho. Espera, creo que... Bueno, ya estaba dicho, pero... Esto es una locura para mí. Es que no es porque da bien, pero yo he aprendido de vosotros. Hoy hemos aprendido nosotros de ti también un poquito. Para que lo sepas. Esto es una locura, hombre. Esto es una locura. No sabes lo que ha significado para mí que cantes esta canción. Creo que es una canción que ojalá a la gente le llegue tanto como lo has hecho tú esta noche. Porque el sentimiento de querer que siempre sea verano es querer que siempre huela a dama de noche, que siempre hagas auricita cálida de noche, que siempre estemos todos contentos, morenos, guapos, nos sintamos bien, felices de vacaciones. Hemos pasado un año desastroso y escucharte cantar me lo ha arreglado. Así que, ojalá te vengas conmigo y si no, estoy convencido que te vayas con quien te vayas, vas a deslumbrar y vas a brillar como te mereces. Pero gracias por cantar esa canción esta noche. Gracias a ti. Gracias de verdad. Igual yo te quiero también agradecer, para mí esta es una de mis canciones favoritas de Pablo. Es verdad que, de hecho, la primera vez que la escuché me emocionó muchísimo y no he podido parar de hacerlo, de escucharla. Porque me transporta, me lleva a un lugar en el que me siento nostálgica, pero feliz. Ahora mismo, mira, me has dejado una energía en la que no me apetece pelearme. O sea, no... Sí, pero no porque no lo merezcas, sino que me has dejado una energía que, ¿sabes? Cuando la música amansa a las fieras, ¿no? Tú me has amansado a mí. ¡Qué bonito! Porque realmente, con quien te vayas, vas a tener un papel precioso porque has dejado algo muy bonito en mí. Y me encantaría que estuvieras conmigo, me encantaría seguir escuchándote. Eres de esas voces que me gustaría seguir escuchando muchas veces. Así que, si quisieras venirte a mi equipo, yo estaría feliz. Gracias, Manu. Y pues nada, aquí estoy en la esquinita. Tratando de pensar en algo... Dile lo ocupado que están estos dos. Algo para decir. Sé que tengo muy pocas probabilidades que te vengas a mi equipo. Y yo para... Eso tiene nada que ver. Pero eso no le quita que voy a luchar por ti, porque tienes un gran talento. Yo soy fanático de las grandes voces y de gente que canta con el corazón en la mano. Así que nada, solo me queda decirte felicidades y te deseo lo mejor en este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay una cosa que yo siempre digo, que la música no es competir, es compartir. Hay frases hechas y tópicos que se dicen, pero yo hoy quiero que te vengas conmigo y voy a pelear hasta el final. Lo siento mucho, pero aun así viniendo conmigo también vas a poder compartir tu arte con el resto de gente. O sea, que no te preocupes. Qué agresivo. Tú decís de Malaguita. Boquerón, Boquerón. Boquerón. Yo he ganado dos veces. Yo también soy de Málaga. Yo también soy de Málaga, ¿qué pasa? Yo voy a guiarme por el corazón y me voy ahí con Pablo. ¡Sorpresa! Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Vamos a pasarlo con Madurea. Enhorabuena, corazón. Muchas gracias a verte. Gracias. Felicidades, brother. Qué bueno, qué bueno que te fue bien. Yo me muero con esa canción, Pablito. Mira, me voy a cantar un día para mi mamá. Sin duda. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, 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 pa'lante. ¡Suscríbete al canal!